Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este segmento donde tengo como invitado al doctor Carlos Morales Camacho, que es cirujano, oncólogo y tiene su consulta en la ciudad de Tijuana. Vamos a dejar los datos del doctor aquí al finalizar. Si lo gustan contactar, pues puedan accesarlo. Buen día, doctor. ¿Cómo se encuentra? Hola, Carlos. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, gracias. Pues muchas gracias a usted por aceptar. Hemos estado platicando el tema del infedema y ahorita pues parece que ha sido un tema que muchas especialidades lo tratan. Entonces, queríamos escuchar desde el aspecto oncológico sus comentarios. ¿Qué nos puede platicar en el enfoque que ustedes le dan? ¿Cómo trabajan con otra especialidad cuando llega un paciente y le tienen que remover algún ganglia? ¿Cómo es que se da o cómo es que intervienen ustedes en el asunto? Bueno, pues mira, primeramente tenemos que conocer lo que es el infedema y qué es el sistema linfático y cómo funciona para poder entender por qué sucede y por qué intervenimos nosotros. El sistema linfático principalmente nos ayuda a nosotros como sistema de defensa y drena el líquido que se extravasa hacia afuera de los vasos sanguíneos, lo recoge y lo vuelve a integrar al sistema circulatorio. Hay vasos linfáticos que se conectan a unos ganglios linfáticos, ese es su nombre, y hay ciertas zonas en las que se concentran más, como por ejemplo en las regiones axilares, en las regiones seminales y en el cuello. Ahora bien, nosotros intervenimos o tenemos acción sobre lo que es el infedema porque el cáncer generalmente puede pasarse a los ganglios por los conductos linfáticos. En el caso del cáncer de mama, lo más frecuente es que nosotros como cirujanos, un equipo multidisciplinario, tenemos que hacer una cirugía que se llama disección radical de la axila. En esos casos, lo que hacemos es quitar los ganglios de la axila porque son ganglios que están en riesgo o bien están afectados por cáncer. En el caso de un tumor en la mama, se pasa a los vasos linfáticos, luego se van los ganglios y se queda estancado ahí y pueden aumentar de volumen. Se llama metástasis ganglional y nuestro actuar es ir a hacer una disección de la axila y cuando uno hace eso, que quita los ganglios de la axila, el drenaje linfático, todo el líquido que se extravasa hacia los demás espacios de los tejidos ya no puede regresar o bien regresa, pero al llegar a esos relieves ganglionales, a esa estación, digamos, estación ganglional en la axila, ahí se queda, se detiene y lo que pasa es que todo ese líquido se queda estancado en el brazo y se empieza a edematizar, a inflamar, a hinchar. Nuestra función cuando vamos a hacer una disección de la axila es explicarle al paciente cuáles son las consecuencias y lo que va a suceder. Por ejemplo, en un paciente que sufrió cáncer de mama, tuvo ganglios afectados y le quitamos una cantidad considerable de ganglios en la axila, nuestro deber es explicarle que va a presentar el epidemia. Hay cuatro grados cuando el cero hasta el tres y todos los pacientes, toda paciente de mama a la que se le ofreció una disección de la axila, es decir, que le quitamos los ganglios en la axila, ya se considera que inicialmente está en el estadio cero. En ese estadio es inmediatamente posterior a la cirugía. No se ve el brazo con ningún cambio porque todavía no ha sucedido nada, pero conforme el tiempo pasa, esto va cambiando. Y con el tiempo se va edematizando el brazo, se va acumulando líquido y puede pasar del estadio cero al uno. Y si no hacemos nada, si no se le explica al paciente que tenga ciertos cuidados y ciertos ejercicios, el edema va a ser tan grande que va a llegar hasta el grado 3, que es el último grado, incluso algunos autores consideran un grado más, que es un cuarto grado, pero generalmente se manejan del cero al tres. En el tercer grado, el brazo afectado llega a tener un edema o un hinchazón que genera una deformidad y que es muy molesta para el paciente y difícil de manejar. Ahí, por ejemplo, cuando estuvimos platicando con la cirujano plástico, nos dijo que en Canadá estaban utilizando una técnica de que al momento de hacer la operación y le empezaban a quitar los ganglios, participaba un plástico para ayudar a ir canalizando o marcando o creando nuevos canales para ayudar a drenar todo eso y que prevenía en un 30% la hinchazón o problemas futuros más severos. Esa es una práctica que están haciendo ustedes en México ya. ¿Ya la había escuchado? ¿Tiene algún comentario al respecto? No es tan frecuente que lo hacemos. Lo que sí utilizamos es algo que se llama biopsia de ganglios en tinela. Esto nos ayuda a nosotros a hacer una incisión mucho más pequeña. Es decir, en casi un paciente con cáncer de mama, el objetivo es evitar el impedema en lo máximo posible, sin dejar de un lado lo que es el tratamiento para el cáncer. En el cáncer de mama se trata la mama como tal y la axila como otra entidad. Lo que hacemos es poner un colorante alrededor del tumor. Ese colorante se va por los vasos linfáticos, llega a los ganglios linfáticos y lo que hacemos es quitar tres ganglios. Eso nos mandamos con un patólogo. El patólogo nos analiza y si salen negativos para cáncer, esa es la única incisión que hacemos. Eso disminuye en un muy alto porcentaje el riesgo de que la paciente presente en el impedema. Contraño a lo que sucedía antes, que de inicio hacíamos, quitábamos todos los ganglios de la axila, hacemos el abasamiento axilar, por eso la frecuencia del impedema era bastante alta. Ahora bien, de lo que me comentas, no es tan frecuente aquí en México. Lo que se ha llegado a hacer en algunos casos, que se hace la decisión completa y que la paciente presenta ya el problema, es hacer algunas conexiones hipovenosas. Se conectan los ganglios linfáticos, en algunos casos ya están un poco dilatados, con pequeños vasos, venas, para que tenga un trayecto y una salida. Es uno de los tratamientos del manejo del impedema cuando ya está un poco más avanzado. Pero hay otros manejos. Hay lo que se llama terapia descongestionante compleja y es un grupo de acciones que se hace que la realiza un especialista en específico. Es un fisioterapeuta, un especialista en fisioterapia y rehabilitación que hace una especialidad específica para rehabilitación linfática. Entonces, nosotros los cirujanos oncólogos, hacemos lo del ganglio sentinela para disminuir a lo máximo posible. Y en caso de que fuera necesario hacer la decisión completa, trabajamos en conjunto con un terapeuta o rehabilitador del impedema para que nos apoye el posterior. No es tan común aquí en México que hagamos eso, pero sí está descrito. Sí nos comentó que es algo que en su experiencia solo le ha tocado en Canadá, pero pues como que están tratando de empezar a hacer ese colab, para darle más opciones al paciente. Si en su experiencia llega el paciente a un nivel 3 o el 4, ¿ya siguen con usted el tratamiento o usted lo canaliza con otro lado? Sí, nosotros nos encargamos de tratar el cáncer y disminuir el riesgo del inferiormente lo máximo posible. Y para eso utilizamos la biopsia de anglosentinela, para quitar la menor cantidad posible de ánimos. Ahora bien, como el cáncer en general es una patología que debe ser tratada de manera multidisciplinaria, dentro de los especialistas que tratamos el cáncer están los médicos que se cargan de la rehabilitación. Una paciente con cáncer de mama, nosotros explicamos lo más básico, que es lo que puede suceder y lo que va a suceder y los cuidados iniciales que debe tener, y lo derivamos con un rehabilitador en terapia linfática. Y ellos son los que se encargan, porque tienen un conocimiento más profundo que nosotros en el tema, de educar al paciente y de evitar que llegue a la etapa 3. En su experiencia, doctor, cuando un paciente ya trae la inflamación, la hinchazón bastante fuerte, si no se la trata, ¿qué puede pasar? Puede tener varias complicaciones. Lo que puede suceder es que, como el sistema linfático nos ayuda, son básicamente nuestras defensas contra las infecciones, contra heridas, contra todo eso. Algún rasguño, alguna lesión que se haga el paciente en el brazo, se le puede infectar y pueden generarse abscesos, complicaciones graves. Aparte de que la falta de movilidad por el volumen que llega a tener la extremidad, que en la etapa más grande se llama elefantiasis, porque llega a crecer unas 5 veces o incluso hasta más, comparado con la otra extremidad. Entonces, son complicaciones estéticas, funcionales, fisiológicas y complicaciones infecciosas si llegara a producirse alguna herida, porque ese sistema que nos ayuda a nosotros para defendernos, que es por donde transitan las células de la inflamación para ir y atacar a la bacteria o el bicho que está afectando, ya no está funcional, entonces el cuerpo no se puede defender, digámoslo así, y se infecta. Y por último, doctor, ¿pueden agarrar ganglios de otras regiones, de la ingle, de otro lado, y subirlos o son específicos en cada parte del cuerpo? La estructura del ganglio linfático es la misma en cualquier parte, pero un trasplante ganglionar como tal, hasta el momento, no ha conocido literatura de que se haya un trasplante de una región a otra. Lo que sí es sabido que hay literatura, como comenta la doctora de Canadá, que se puede hacer conexiones o reconectar los ganglios infáticos que se cortaron durante la cirugía. ¿Esta situación de remover parte de los ganglios es solo cuando se trata de cáncer? ¿O si la persona trae quistes o algo así, también corre el riesgo de que sus ganglios se le vean afectados? Los ganglios, las discepciones ganglionarias solamente las hacemos en caso de cáncer. Hay otras patologías que afectan también los ganglios. Los linfomas, por ejemplo, es una enfermedad ganglional. Esos no se retiran porque tienen un tratamiento distinto. No está indicado hacer una resección de esos ganglios. Otra es la tuberculosis. Tampoco se retiran esos ganglios. Cuando llegamos a retirar un ganglio que está aumentado de volumen, quitamos todo el ganglio para que lo analice el patólogo y él puede determinar cuál es la patología que está causando que ese ganglio está aumentado de volumen, pero no hacemos una disección como tal. Vamos directamente por el ganglio que está aumentado de volumen y lo hacemos como diagnóstico, no como tratamiento. Bueno, doctor, y ahorita que hemos estado tocando este tema del cáncer y así de seno, ¿cuándo es cáncer de próstata, que también por ahí inglea y ganglios, ¿corre el hombre algún riesgo ahí o no es algo muy común? No es algo tan común, pero si el tratamiento dentro del tratamiento, digamos que es un paciente con cáncer de próstata en la que se le va a ofrecer una prostatectomía, quitarle la próstata y aparte hacerle una infodectomía, es decir, quitarle a los ganglios de la región inguinal, sí corre riesgo de presentar también el infedema. Entonces, ¿pero no es tan común, dice, o es muy frecuente? No, no es tan frecuente. Generalmente los pacientes que tienen ya ganglios en zonas tan alejadas, en el caso del cáncer de próstata, los tratamientos para ellos ya son distintos. Una cirugía como tal difícilmente le va a solucionar el problema. Los relieves de la urinaria nosotros los clasificamos de acuerdo al tipo y la zona del cáncer, o donde surgió el cáncer más bien. Y si está muy alejado de la zona que le corresponde al principal drenaje de ese tumor, ya no es necesario, o más bien no es candidato que quitemos esos ganglios, porque no vamos a mejorar nada con eso. ¿Hay algo más que crea o que piense que se me pasó para preguntarle, que considere que sea importante para la gente que nos escucha? Pues en general abordamos la mayoría de lo que es el tema del infedema, pero sí sería importante que toda paciente tenga algún tipo de cáncer, que es realmente cáncer de mama o cáncer de cerebro y saliculterino o de ovario, a la que se le va a realizar o se le realizó un procedimiento de disección de los ganglios. Tenga la información suficiente para prevenir que pase de un estadio cero a un estadio tres, porque en los estadios más altos las soluciones no son muy buenas, las opciones las hay, pero son pocas, y no tiene tratamiento o más bien no tiene cura como tal. Puede controlarse, pero no se cura. Ese es un buen punto y qué bueno que lo dijo, porque siempre es mejor un aborde preventivo y no tanto llegar con una emergencia, porque ahí las opciones ser reducidas y en lugar de estar pensando en soluciones a largo plazo, pues estás pensando en que no se te vaya a tener alguna consecuencia peor ahí del paciente. Pues muchas gracias, doctor Carlos, por compartir su conocimiento. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego, doc. Después de mi plática con varios especialistas sobre el linfedema, puedo concluir que los pacientes que han tenido cáncer, recibido algún golpe o que notan hinchazón en los brazos y piernas, es de suma importancia que se hagan un chequeo, ya que el linfedema es una condición que si se trata en tiempo y de manera adecuada, puedes evitar que empeore. Y siempre recuerda seguir las indicaciones que los doctores te dan. Si necesitas un doctor especialista, visita nuestra página web donde encontrarás a los mejores de México y Latinoamérica. Antes de escoger a tu doctor, investiga sus años de experiencia, así como el número de procedimientos que ha realizado y si es miembro de las instituciones que regulan y certifican que cuenta con los estudios y conocimientos necesarios para realizar los procedimientos y cirugías que ofrece. En la descripción encontrarás un enlace con más información sobre el tema hablado, así como los especialistas dentro de la República Mexicana que cumplen con los requerimientos para hacerlo. La información mencionada aquí representa un punto de vista y no debe ser tomada como una valoración médica. Y recuerda, invertir en salud para no gastar en enfermedad es una excelente filosofía. Gracias por escuchar y no olvides suscribirte a nuestros canales. Gracias por escuchar y no olvides suscribirte a nuestro canal.